Estoy muy contento de estar aquí, primera vez que vengo y felicidades Pando por estos 229 años maravillosos. Repito, es una enorme satisfacción, además de ver tanta gente reunida, compañeros de ruta, con los que me he reencontrado, y bueno, es un placer. Muchas gracias por estas palmas, y bueno, vamos a comenzar esta pequeña función. Maestro, cuando quiera arrancamos. Los que quieran bailar, porque es un taco picadito, lo pueden hacer. Siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el ferido de tu frente, en tus besos, lo dejas agarrar. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo pude, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que tan lejos de mí he conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte, ya, ya mis ojos van a creer que nunca, nunca, nunca. Y si acaso por mi culpa una lágrima me resiste, porque tanto maldiciste, sé que me perdonan. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tanto pasé cuándo pude, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que tan lejos de mí he conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Bravo! Muchas gracias, muy amables. Gracias por esas palmas. ¡Bravo, Roberto! Gracias. Muchas gracias, muy amables. Y nos vamos a despedir con este tangazo de Iván y Sanguinetti, Moneda de Cobre. Muchas gracias por esas palmas, y nos estamos reencontrando en cualquier momento con ustedes. Muchas gracias. Gracias.